... ¿Pero tú qué haces cuando atiendes a los enfermos más que una labor cuasi sacerdotal? Casi eres un sacerdote. Tienes alma de sacerdote. Curas a la vez que las heridas y las enfermedades del cuerpo, las del alma. Solo con tu mirada. Solo con tu modo de tratar a los enfermos. Solo con una palabra oportuna. Solo con una sonrisa de afecto. Dios te bendiga, hijo mío. Porque no te sobra tiempo. A mí tampoco. Los que tenemos el tiempo cogido, siempre encontramos tiempo para dedicarla a nuestra alma. Y además, de la mañana a la noche, y de la noche a la mañana, tú estás con Dios. Adelante, vas bien. Pero, pero, no basta que haya un radiador. Tiene que haber también una caldera. Central, ¿no? No, pues tú algún rato, por encima de todo, lo sacas para hablar con Dios de tus cosas. Y esa es la caldera. Que dará calor a través de los radiadores de cada instante de tu vida. ¿De acuerdo? Perdón. ¡Gracias!